Música Una vez más hayan confabulado Para que el ciclismo en Guatemala no crezca Tenemos las palabras de Zahid López Contámonos un poco por favor ¿Qué fue lo que sucedió ayer? ¿Y qué creemos que se dio a hacer? Bueno, muy buenos días a todos Muchas gracias por venir el día de hoy Se les agradece Ayer fueron las elecciones de la Federación Nacional de Ciclismo Por cuatro años más Habíamos nueve líneas Pretendiendo la Federación de Ciclismo Solo que había una Que era De la Federación de Ciclismo O sea, ya eso estaba todo arreglado Ganaron por cinco puntos Yo no sé siquiera a ustedes Que la asociación inmediata También se subió a las redes El video de la licenciada Supuestamente que ganó Las elecciones de la Federación de Ciclismo Manipuladas totalmente Por todo ese tipo de personas Que se han Que han matado el ciclismo En general No solo el MX Que no tenemos la El aval de parte de la Federación Que es el ciclismo de ruta De montaña Todo lo que es el general Igualmente Si ustedes tengan jueces federados acá Ellos eran también directamente De la Federación anteriormente Y ahora Los quitaron de ahí Ya no trabajan para la Federación de Ciclismo Pero siempre estamos Conjurosos en la asociación Igualmente Puedan ver Lo que son Lo que directamente Es la Federación O sea Es decirles Lo que pasa Es un poco complicado Porque nosotros Lo que hacemos aquí En el MX Lo hacemos con corazón Por ejemplo Esos 25 atletas Aproximadamente Que van a Perú Se les agradece A toda la familia A los papás A toda la gente Que colabora Entonces Ese es mi sentir Porque no solo voy yo A representar El BMX Directamente No que voy a representar A cada una de las personas Que están el día de hoy Acá Entonces Vamos a tomar Medidas de hecho Porque ya en Guatemala No puede seguir pasando esto O sea Yo ahora sé Que el ciclismo El día de hoy Pero Vamos a tomar medidas De hecho Nos juntamos ayer Varios de las Planillas Que estábamos ahí Y Vamos a ver Si logramos parar Lo que es la vuelta Cifística A Guatemala Con medida de hecho Porque ya vimos Que en el Tribunal de Honor Hemos atatado por todos lados En el Ministerio Público Y creo que no hemos logrado nada Pero con una medida de hecho Tan grande Que es la vuelta cifística Creo que sí podemos hacer algo ahí Entonces Vamos a necesitar En los próximos días De hacer colaboración De todos los atletas Porque si no lo hacemos El BMX Y no solo el BMX El ciclismo Se va a morir ¿Verdad? Porque Ya ven ustedes Nosotros hacemos el esfuerzo Porque el BMX crezca Que estamos Día a día Fomentándolo Pero esta gente No hace eso Lo que ellos ven Es sus intereses De la plata Y nosotros Tenemos hace ocho meses Metida la asociación Nosotros de BMX En la federación Para que sea avalada Y ni siquiera Nos hacen caso de eso Entonces Vamos a tener que tomar medidas De hecho No solo el BMX Ahí va a estar metido También montaña Y estamos hablando Con la gente de ruta Para que no participen En ese evento O sea Vamos a hacer algo grande Así como lo que Puso con el presidente Yo creo que lo podemos hacer Aquí en Guatemala Nosotros también En el ciclismo Porque no es justo De que otra vez Vuelva a pasar Cuatro años Gracias al ciclismo Menamil de Dracito Que es el Anamil de Dracito Muchas gracias Vamos a ver un aplauso